Recientemente los opositores y ex arreos políticos Bayron Estrada y Lenín Salablanca se exiliaron ante constante asedio y hostigamiento y amenazas así como orden de captura. Este soy yo, un exiliado más, un exiliado que ha decidido dejar su tierra por la represión, por los asesinatos, por los secuestros, por las violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué voy a decir? Que cuando me integré en esta lucha, a la cual jamás voy a claudicar, esperaba de cualquier cosa. Por su parte, la opositora Sofía Gadea afirma que es lamentable que se vengan incrementando los exilios forzosos de opositores. Recordemos que en Nicaragua se vivió una crisis sociopolítica, una crisis económica, no presta las condiciones del país, no hay empleo, la persecución activa a los opositores de Nicaragua. Recordemos que en este país, por alzar la voz, por pensar diferente, hay encarcelamiento, hay asedio constante. Podemos ver a los opositores con constante asedio fuera de sus hogares y uno de ellos era Lenín Salablanca en el departamento de Chontala. De igual manera, el asedio constante al joven Bayron Estrada, a su familia. Entonces, buscar suerte a otro país. Lamentamos que en Nicaragua no se presten las condiciones, no hay condiciones públicas para los nicaragüenses, ya que queremos contar con un país libre, que a los jóvenes y en general nos presten las condiciones a los nicaragüenses. Recordemos que en Nicaragua la represión es activa constantemente, ya que en este país, como te digo y te reitero, no hay condiciones, no hay condiciones ni para ir a las elecciones. Hemos visto últimamente que hay varios grupos que dicen que en las urnas electorales es donde se debe de ir. Y recordemos que no sabemos que si en esas urnas electorales estás poniendo en temor, estás poniendo también en grave peligro al fiscal, porque no sabemos lo que se puede avancinar. Noticias 12, Darlene Telles.